hola amigas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis y no se te olvide regalarme un like bueno miren chicas este yo fui a aprovechar estas ofertas del papel escot esto está en una promoción que dice que si compramos dos nos van a dar este 5 dólares en este en un extra book y el precio de esto es este están a 10 con 49 así que por comprar dos nos van a regresar 5 dólares entonces 10.49 por 2 es un total de 20 dólares con 98 para este tenemos un cupón de un dólar en el app así que denle un clic a ese cupón se les va a descontar un dólar les va a tocar para les va a tocar pagar 19 dólares con 98 centavos pero les van a regresar un extra book de 5 dólares así que por parte de cbs les va a quedar a 14 98 pero para este tenemos un reembolso en la aplicación de y votar es este para un solo papel así que este nos van a regresar el reembolso de un dólar nos va a quedar por 13 con 98 si ustedes usan la aplicación de shock me o pueden someter su recibo para un producto de esto porque uno no tiene cupón así que este show me o les va a entregar un dólar así que al final les va a quedar por 12 dólares con 98 centavos por los dos o les va a quedar a 6 dólares con 49 centavos cada uno que no se me hace nada mal el precio entonces este yo aquí hice este tres transacciones diferentes normalmente yo aprovecho para agarrar este la oferta del papel cuanto hay porque normalmente siempre nos toca pagar miren aquí está mi primer recibo 10 49 10 49 aquí yo tenía extra boca así que yo rolex para no pagar mucho de mi bolsa yo aquí estuve este sacando una tarjeta de y vota y pagué 7 con 98 y me regresaron este 5 dólares en el trabajo así que si ustedes este necesita un papel aprovechen porque no están quedando a un súper precio esto es en la farmacia de cbs y si tienen extra boca roll en sus extras para que lo paguen mucho de su bolsa